tal amigos en esta ocasión les voy a mostrar una aplicación la cual nos permite tener más vigilada nuestra red wifi no sé a cuántos de ustedes les ha pasado de que algunas veces se les alenta su internet o sospechan de que alguna persona ha desencriptado su clave del modem y obviamente se roba por así decirlo su internet pues yo les traigo una aplicación para estar monitoreando constantemente su modem y ver qué dispositivos están conectados a su internet en este caso el programa esta aplicación se llama softperfect es esta esta es su página oficial los links tanto de la descarga como de esta página oficial para las personas que gusten donar ya que este software es freeware o sea que no hay que pagar nada por alguna licencia por su uso pero para los que deseen donar de verdad que es un buen programa este se los recomiendo es confiable y les repito para las personas que gusten donar para el autor de este programa pueden hacerlo aquí en esta parte de donate with paypal y bueno les voy a dejar los links tanto de la página oficial como de la descarga y ok vamos a comenzar yo les voy a dejar este la versión más reciente que es la 1.0.3 la ventaja de este es que es portable que significa que no necesita instalarse ustedes pueden llevar en su en su en su en su memoria usb este esta este esta aplicación ni cualquier computadora pueden estar checando sin necesidad de que se instale es compatible con 32 bits y 64 bits aquí como lo pueden ver pero bueno aquí les voy a mostrar otra vez a ver vamos a comenzar ignoremos eso yo como tengo 32 bits voy a abrir este de 32 bits vean aquí nada más tengo el ejecutable que es este si yo le doy doble clic me va a preguntar el idioma ahí es opcional yo lo voy a dejar en español y nos va a aparecer esta ventana esta es la primera esta nos va a aparecer una vez nada más ya que es la primera vez que se ejecuta aquí en adaptador de red vamos a elegir nuestro ahora sí que valga la redundancia nuestro adaptador de red en este caso el mío es un bradcom 802.11 es este y lo demás lo dejamos igual a excepción de este lo podemos deshabilitar o no dice buscar automática nuevas versiones yo lo voy a dejar así para efectos de de muestra nada más ya que hayamos terminado bueno aquí en avances lo podemos dejar así y le damos ok ya que hayamos terminado si se dan cuenta aquí ya nos creó un documento de xml estas son las configuraciones que se bueno aquí se guardaron las configuraciones para que la próxima vez que nosotros volvamos a ejecutar el programa no nos aparezca otra vez el cuadro de diálogo de configuración en este caso yo le doy buscar y está escaneando aquí muy importante obviamente yo estoy conectado al modem de mi casa aquí nos va a detectar los dispositivos que estén conectados al modem que esté conectada la computadora entonces esperamos a que termine esperamos unos momentos y vean aquí nos dice un dispositivo y reconocido en este caso este que dice el guapo-pc es mi computadora entonces aquí la otra ventaja por así decirlo es que le por ejemplo le doy clic derecho a mi computadora y le doy propiedades aquí en donde dice tu comentario podemos escribir lo que nosotros queramos por ejemplo yo puedo poner esto esto significa que es mi computadora y debe de estar palomeada esta opción que dice conozco esta computadora o dispositivo le damos ok y vean como ya se actualizó después aquí este el que dice acceso a internet es nuestro modem en este caso aquí nos marca el fabricante que es huawei device le podemos dar clic derecho propiedades y le puedo poner esto ok en este caso está computado este el círculo rojo significa que son los que no están digamos que que no nos reconoce el programa los marca como intrusos por así decirlos pero esta computadora es de mi hermano entonces aquí yo le voy a poner ok ahora si ya me lo marca en verde esto quiere decir que ya lo marque como como conocido ahora vean voy a activar el el wifi de mi celular y voy a hacer una nueva búsqueda buscar de nuevo está buscando para mostrarles de que todos los que no están digamos que guardados aquí en la computadora en el programa nos los marca como intrusos vean aquí ya nos marca este es mi celular nos dice que está que que está que no está guardado no está registrado mejor dicho en el programa entonces aquí si le doy clic derecho propiedades le voy a poner y le doy y le doy conozco esta computadora y vean este programa está muy bueno la verdad nos da nuestra la dirección ip la dirección mac aquí en dirección mac si nos vamos aquí a ver formato dirección mac podemos hacer el diferente formato yo estoy me acomodo más con los dos puntos también nos marca el nombre información fabricante etcétera de verdad que es muy bueno este y pues sería mucho mejor que los que puedan pues donen al autor de este de este programa porque la verdad que si se sacó un 10 con este esta aplicación pues de mi parte es todo recuerden que les voy a dejar el link tanto de la página oficial de este programa y el link de la de la descarga para que descarguen el programa para que lo descarguen en su versión más actual cualquier duda comentarios sugerencia háganmelo saber para eso está el área de comentarios y de mi parte es todo nos vemos para la próxima